Señores, es momento de volver a jugar el Code Names Mi compañero va a ser Jota y hay que ganarle los facilitos A Chuchu y a Sabri, así que vamos ahí Ya verás, perra Jota, ¿qué querés ser? ¿Spide Master o Operativo? Spice ¿Vos vas a ser Spide Master? Sí Soy Operativo, listo Ya estoy Ahí estoy Tapa, Cruzada, Eclipse, Naranja Vamos Jotita, vamos Jotita, vamos Jotita, falta voz Será que está entrando Muchachos, elijan querer entre Jota y mí Jota, tenemos que romperle el ano Bueno Banco Ahora que voy a reiniciar esta poronga porque no estaría cargando Ahí está Bueno, perfecto, vamos Yo voy a cargar el Celu, mi S24 Plus No puede ser Bueno, a ver Vamos, ¿verdad? ¿Quién arranca? Arrancan ellos, así que bueno, vamos A tener más, sí, señor más, señores Yo voy a traer una coquita porque tengo ganas de Coke ¿No quieres agua? No, quiero Coke Quiero engordar y llenarme de azúcar las venas Bueno ¿Mi Chuchu qué dice? ¿Estás pensando, Chuchu? Sí, sí Ando pensando, Jotita, ¿eh? Sí, estoy pensando Vamos a confiar todos Sea confiarto Los que no conozcan el juego Les paso a explicar cómo es para los que no estuvieron en el stream pasado El juego se llama Code Names Yo estoy en compañero con Jota Contra Sabri y Chuchu que están del otro lado Jota y Chuchu son los Spymaster Sabri ve lo mismo que yo, porque somos operativos Jota y Chuchu tienen cartas de colores De estas que están acá, nosotros tenemos 8 de colores Y Chuchu tiene 9 de colores, son las que están acá arriba Jota me tiene que decir Con una sola palabra Con una sola palabra que él me diga Tiene que tratar de que yo asocie La mayor cantidad de nuestras palabras posibles Por ejemplo, si nosotros tuviésemos A ver, ¿qué puede ser? Si tuviésemos Motor y Ay, qué difícil que son todas, boludo Sí, la verdad que sí Si tuviésemos Ponele que naranja y negro Jota me dice colores 2 Entonces, de todas estas hay dos palabras Ahora con colores Porque Jota me dijo colores con el número 2 Entonces, ya tendría que poner negro y naranja Y ahí vamos ganando Y etc, etc, etc Se van a ir dando cuenta a medida que ya hemos jugado Así que Es easy de entender Y después cambiamos de roles Así yo le hago a Jota la inversa Vamos Se me acaba de ocurrir una Mío Puede que esté delirando Pero capaz que sale bien Confío, prima Oscuridad 2 para Sabri Hay una que es obvia Y hay dos que sí, ya Para mí están obvias Para mí están obvias ambas Ok Uf Sabri, fácil Fácil Supongo que son esas dos Ajá Y Ajá Bueno, ya tengo dos, gordo Vamos Dale, dale Jota, confío, sigo en vos Cítricos 2 Ok La naranja tiene que ser una Y Y la limonada tiene que ser otra Pero voy a leer todas por las dudas Tapa, cruzada, Atlantia ¿Será Cítrica la Atlantia? No precisamente El timing, bro Quizás el tango Pista, médico, bala, checo, limonada Deseo Agua, limonada Y vamos con la naranja Perfecto, Jotita Espectacular Espectacular la cal Espectacular la cal Vamos Bien Vamos, Chuchu Sí Creo que Tenemos paciencia Recién Tenemos ventaja, Jota Porque ellos tienen que meter De a dos en todas Ok O sea, tienen que ser Empetiendo a dos Para que nosotros No tengamos ventaja Ok Goito, Lino Te dejo mis últimos 100 bits Para agradecerte De Nujevo Por todas las carcajadas Que me sentaste Estoy pasando Por una recaída Por la depresión Pero es parte del proceso Te quiero mucho, Goito Vos tenés difícil, Chuchu Fujoshi, te mando un beso enorme Muchas gracias por los bits Espero que estés mucho mejor Y nada Que te disfrutes con el stream Porque te queremos un montón De verdad Besito Vamos La próxima Podríamos ponerle El tiempo, eh ¿Te parece? Sí Y para que se haga Un poquito más entretenida También Y no estemos tres horas Sí, sí, sí A partir de la próxima Le ponemos tiempo A ver Puse Pasti Pasti Le voy a poner Pasti J De verdad A ver Ah, no Bien Bien Necesita lo mío No sé Ah, bueno Que dice que puse Pasti Bueno Sentí que es Pasti J ¿A dónde? En la votación Sabri A ver Ah, sí Pasti, Pasti Perdón J Te limpia No, no, no Tremendo narcisista Hola, Nicky Nicky, tenés que jugar este juego con nosotros Eh, Sabri Pongo tres Pero En realidad son dos ¿Upa? Eh, eh, eh No se puede dar tanta aclaración Pa, eso solamente tenés que dar la pista No estoy diciendo nada Referido a ninguna cosa Facultad tres ¿Y qué decís que son dos entonces, pelotudo? ¿Será el orto? Acabas de cagar Cuchucho ¿Por qué? ¿No? No, no la caguí Bueno, dejálo, dejálo Mmm Pero a ver si dejamos de dar tantas pistas Este va, es fácil Una palabra o un número Amigo, una palabra o un número Una palabra o un número Tengo miedo Tengo miedo Ah Gracias Bien, bien ¿Cómo venís, Jotita? ¿Cómo venís? Y venimos A ver, vamos, eh Déjame pensar un segundo Jota Confío ciego En esta tenés todo el tiempo el mundo En la próxima Ponemos dos minutos Dos minutos de tiempo Pensá, Chuchu Sí, en eso Bueno, me parece que vamos a ir de a uno Porque está medio complicado, eh Como vos quieras Es preferible igual después ir a uno Que a dos Eh, Sarri, hola con tu compañero Será el orto No, no No, Jotita Si Jote se me acaba de ocurrir una ¿Para Jota? Sí Sería muy troll Ojo con la negra Ay, manca Sarri, ¿cuál es la negra? No te puedo decir ¿Samurai? Ajá ¿Para vos cuál es? ¿Para mí? Sí Cate de Cal Ok Para mí se muera ahí Vamos, vamos, vamos de a una Vamos de a una Dale A ver Baile uno Y tango Tango, bala, checo, deseo, panza, niebla, catedral Y tiene que ser tango Vamos con el tango Jota Pero era buenísima Igual lo entendería Pero no lo voy a parar Vamos, 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 vamos Vamos, Chuchu Vamos, vamos A ganar Que esta banda Uy, amigo Me hace acordar el Mundial de esa canción Qué lindo Qué linda época en el Mundial Chabón Pará, amigo Que te toca el Chuchu No me distraigas Acá hay tiempo Y si yo lo toco, ¿qué pasa? No, no, no Ahora, después te digo ¿Goyto? ¿Qué? Perdedor ¿Perdón? A ver ¿Upa? Papa Dos Ah, bueno Pero sin pensar Pero ¿Y? No, amigo Yo ya estoy dudando de estos pibes ¿Cuál es la La división del módulo? Era de la anterior De la anterior Y sí, porque Jota Chuchu le dijo No, no me dijo nada Te pongo tres Pero son dos en realidad Y obviamente que tiene todas las pistas Boludo, claramente Y sí Claro, porque médico era la tercera ¿No, pelotudo? No, no me dijo nada No, no me dijo nada Pasá, salí, pasá, pasá Jota Jota ¿Cuenta como que hice trampa? No No sé, no sé Jota, le dijo de más Jota, le dijo de más ¿Cómo que no? Sabri Te puso O sea, básicamente te dijo La palabra que está es por dos La tercera es por otra cosa Ah, buenísimo Estás cometiendo por la injusticia Chach Chuchu Chuchu Después te digo Chuchu Me extraña que me trates de garca a mí Igual Ahora Chuchu Estás raro En esta Pará, pará Pará, pará un poquito Voy a decir algo Yo en esta No sabía si era de la anterior o no Yo me iba a quedar con la duda Raro Chuchu habla demasiado Jota, avísame si son tres Y si son dos de esta O una de la anterior No, no, es un puto Perdón ¿Qué? No puede ser No, no 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 Me robó el tira 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 ¡Épica! ¡Épica! Chuchu Yo le dije Poné música Y era por tango Y por punto caramelo Es verdad, eh Banco Banco Me robó Banco Igual, la de punto Si ponía música sola No la iba a sacar No la iba a sacar A ver Fue buena, eh Fue buena esa A ver cómo hacen trampas Están muy difícil Jota también la tiene difícil Andá por uno Vamos bien Es que tengo una Pero sé que lo que voy a sacar ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Una doble? Sí Elegí creer, Jota Elegí creer Alessu voy por la segura Y la otra, bueno Si tengo dudas Pero elegí creer Bueno Vamos, eh Vamos Está muy complicado Jota Te contesto acá Amigo Esta que está acá Es Jamie Lee Curtis Mirá Es la mamá Es la doctora La doctora Coleman No me jodan Es igual Vieron, chabón Mirá Es ella En dibujito Y este es Charles Javier Mal Cierto Y esta es Cosso Ghost in the Shell No, estoy muy en la mierda Andá con una Andá con una segura Andá con una segura Una turba de Pulp Fiction Mal Una segura Bueno Acá se veían No era la negría gordo La La Sí Ah No había visto esa Ah, Jotita Vos ayer la hiciste Chuchu Sí 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 No, es que no La voy a complicar Además Vos tranqui Vos tranqui Vos tranqui Y trus Hasta ahora Ellos van a ganar Si seguimos así Van a ganar primero ellos Antes que nosotros A no ser que se equivoquen Ah, pero puedo poner algo así A ver Una sola palabra Para dejarme ver las que tienen ellos ¿Cuál dijiste era la negra gordo? Eh, Samurai ¿Pero Prima? Y yo dije Catedral Pero no ella Así que Yo todavía estoy en juego Motor debe ser la negra No, no Ya perdiste Ah, un tema de algo Motor enfermo Hoy se juega al supermercado, chicos Sí, señor Uy, supermercado Estoy con mi mamá Y escucho el stream Y me dice ¿Quién es ese? ¿El gordito? Hola, mamá de Ori Señor oposido ¿Cómo le va? Le mando un beso Bueno Dale Yo calculo que vos La vas a sacar A ver, dale Le voy a poner de dos Vamos Tenés que asociar Vamos, vamos Asocio, asocio, asocio Reloj 2 Cruzada Motor seguro Samurai Atlantia Programa Big Ben En pista Checo Va Jota, yo veo las cosas Y a mí me dejaste en bola Igual Pará, pará, pará Pará Podría Cerrá el orto Sabré vos Tapa Un reloj No tiene No sé que son relojes de bolsillo Motor Con reloj No va Cruzada ¿Tienen cruces? ¿Se cruzan las patitas? Atlantia No hay manera Samurai Con reloj Seguro 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 de autos Estar seguro ¿Un programa? Puede tener un reloj Bueno, es como puede ser Big Ben Ah, el Big Ben tiene un reloj El Big Ben es El Big Ben tiene un reloj Segurísimo Seguro El Big Ben es claro Claro que lo es Pista Pista Checo Checo Bala Bala con reloj No creo Deseo Con un reloj Pinza Niebla Vamos con la segura La segura que es el Big Ben Esta es la segura segura J, estuviste bien ahí Ahora, la otra Puede ser Te estás callado, che No puedo decir nada No, no, no Tranqui Yo me iría por una Pero no sé Vos cerrá el orto Motor con reloj Estoy tirando cosas Y no dije nada Cruzada Con reloj No lo creo Tapa con reloj Tampoco Bala con reloj No Checo No Una pista Una pista tiene el reloj No Pedí un descedo con un reloj No sé que sea un smartwatch Una pinza Con reloj Pinza No Niebla No lo ves Programa No te aseguro pasá Pasa nada Ah, regá, cagón Puedo regar Sí Marcá la primera igual No, no, no Si vos no podés decir nada Boludo Es verdad, perdón Arriesgá Uf, bueno Está, está, está Bien, entén, entén No, es que Te la complico un poquito Pero bueno No, está bien, entén Después quiero saber Cuál era la La asociación Bueno Dale, chuchú La pica está bien Pero reloj Lo voy a decir Pensando Ah, carajo Me lo más que no era la negra Y que no era Me encanta que le ponen Un perrito triste Hay un Es que los otros son random Amigo Hay como que son ¿Cómo se dice? NPCs No quiero ver el chat Porque no quiero que ustedes Me digan nada, chicos Si puedo meter una de dos Fácil Seguen golazo Vamos a Andén pensando Jotita Así sea más rápido Si vayan pensando Por favor No, bueno Desacelerar Ok No ¿Qué? Ay Bien Pero chuchú Sos un hijo de puta Boludo Pero chuchú Sos un culiado No Chuchú Tengo una explicación No No, no, no Chuchú En esta no te puedo bajar Para mí era la segura Cargador Puede ser Bala Tapa Cruzada Cargador 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 Bala Desas Desacelerar Bien, bien Pero chuchú Sos un hijo de puta ¿Cómo lo ponías Desacelerar? Aparte Sí, gordó ¿Y no? ¿Qué? Big Ben Lo puse por el motor Porque es grande Igual no se puede decir No, no Pero el motor ya lo pusimos Ah O sea Motor ¿Qué pasa? No pasa nada No pasa nada Ah Estaba relacionado al Big Ben Era el motor del Big Ben Claro Sí Tiene que tener un motor Estimo Sí, sí No, estoy esperando La explicación de desacelerar Lo que pasa es que yo las separé No las intuí como juntas Samurai Niebla Igual decímelo cuando termine Porque yo tranquilamente No pudiera pensar que no era esa La de Coso Todavía podía Sí, no había nada Hasta que no termine el juego Igual está ahí Está ganada Desacelerar Quiero escuchar el desacelerar Del chuchu después Me quiero Es que aparte poné una chuchu Ya está O sea Poné una nomás Sí, ya está Y si no sé Lo que hiciste ahora Lo que hiciste Trolleaste Trolleaste No, no Para mí no Lo que hiciste De Coso Eso fue al pedo O sea Pasó, sorry Es con el pedo Pusiste una Tiene que puesto tres, boludo No sé si sería pronto Y podía tirar una más Igual si querías No, porque pusiste una sola Acá No, se puede Yo puedo tirar una más No, pero igual estamos jugando Con el número que ponés Bueno, pero si te arreglas Te lo dejas Querer Tiene que ser un deseo Jota, si no es un deseo Guau Qué verga, boludo ¿Cuál era? Facilitos Chuchu, ¿cómo era lo de desacelerar? Explicame eso Yo tampoco entendí Escuchame Vos cuando vas manejando ¿Por qué desacelerás? ¿Por la niebla? No, bueno Se cansa de dejarte las señales En la ruta La cuenta de tu madre Si tenés un motor Lo que desacelerás Es el motor del auto Lo primero que No Lo malo ahí, Chuchu Que fue que No pensaste Que había otra Que era más No, no, no Para mí no se me relacionaba Nunca en mi cabeza Escuchá Póngale tiempo ¿Ahora se puede poner el tiempo? Sí ¿O hay que deshacer la sala? No, no, no Ponele ¿Cuánto te deja? La opción de abajo está Ponele Ponele dos minutos Si hay, poné dos minutos De tiempo Para cada lado Dice Ay, no, para Son 120 segundos ¿Soy de Spide Master, gordo? Sí, ahora soy de Spide Master Ahora, chicos ¿Qué? Ay, es que no sé Dice Spide Master Está en el Bueno, como no sos Como sos operativo Transmitime Te digo Ahí está, ya está ¿Ponele tiempo? Ahí está Ya empecé a correr Cuatro minutos Uh, hijo de puta Pará, que tengo que ver ahora Yo que somos rojos Pará ¿Yo qué soy, Chuchú? Azul ¿Anda Spide Master? Dale, gordo Dale, gordo Pará, pará, pará Pará Uh Uh Uh, no me gusta ese Uh Es que ahora tengo tiempo, boludo Pará Somos ro... No, me gusta ese Uh A ver Esto puede ser, eh Sí Sí Rebuscada, Jota, eh Bueno Jamel, si está bien Pasate No me voy a jugar tanto con el tiempo Vamos a ver qué onda Alta Ay, tengo miedo Tengo miedo Tierra, no Alta Escalera puede ser Porque es una escalera Las escaleras son altas Tormenta Ornitorrinco Hueso Malta Cerdo Pulpo Seda Foco Segundo Tinta Chacarera Salón Pirámide Las primeras son altas también Newton Obra Tanque Calavera Julio Fuente Universidad ¿Se le escucha a Jota acá, no? No, no ¿Cómo que? Guardia Manta Eh, yo me voy con esta y con esta Eh, Jotita, especialista Especialista, Jota, especialista Y porque son altas Ah, tuvo que repetir la empanada Porque ganamos, es verdad Eh, elegir el resultado Eh, pasty, pasty Ahí está, ahí está, ahí está Listo, chicos Ahí va a empezar la predicción Listo, listo, listo No lo había visto, no lo había visto Ahora ya no puedo poner de vuelta Porque ya estamos jugando, así que Ah, te bajó el tiempo, Sabri Porque ya tenías tiempo de ver, supuestamente Mirá No sé Tenía uno treinta y ocho No Un minuto Un minuto treinta y cuatro tiene Dos minutos fueron Sí, lo sé Yo tenía cuatro Se ve que le da parte de mi tiempo también Para que vaya pensando O sea que voy pensando, Jota Vale Y si deberías Bueno, tu suerte Bueno No quiero más saber de mí Ah, bueno Te mandó de una, sí Tú, 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 tú Sí, bueno La marcó Para mí son esas Vamos con la fácil Bueno, Chuchu, se terminó A ver Uy, tengo dos minutos Pará, ¿eh? Y dame dos, dale Pará Sí, te voy a tirar a dos Pero estoy pensando Está difícil igual Creo que tengo, creo que tengo Creo que tengo Ya sé Pará A ver Está bien Está bien Está bien ¡Ay, no! ¡Cuncha, su madre! Tengo tiempo pasado Súper rápido Bueno Voy con una sola Voy con una sola Tibio Dale Tengo miedo Tengo miedo, boludo Tibio Pero dale, dale Me voy a ponerle sin miedo Todos, todos, todos Dale Yo confío Hay olor a caca Si no llegó Pará, estoy pensando Si no llegó Te pongo una, ¿eh? Dale Cacalao ¡Casate! Chuchu está cagado Bueno Ah Bueno, bandos Bandos, bandos Ay, Dios Gotear Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Acá puede que gotee Cerdo Pulpo El pulpo también Puede tirar gotitas Seda Foco Segundo Tinta Ah, tinta Tinta Me tiro más por tinta, ¿eh? Manta Guardia Genio Fuente Ah, y fuente también tiene agua Puede ser una fuente de agua Confío en mí No Perdón, Gordo Elijimos que era No importa, no importa Elijimos que era Elijimos que era Ponemos una de más, Sabri No podemos Muchachos No pueden hablar así ustedes Chuchu, otra vez No podés pedir que te ponga de más Pero no podés pedir que te ponga de más Sabri te tiene que poner algo Tienes que intuir Pero, amigo O sea, Jota Mirá bien, Jota, ¿eh? ¿Querés que juega maldígalo con mímica, pelotudo? Pero el pelotudo es así No podés andar viendo Ches, Sabri Poneme esta vez cuatro Contando dos de la anterior No podés hacer eso, amigo Tengo que ir pensando Mientras Gordo, poneme dos ¿Te pongo dos? Yo tengo la otra anterior Ok Ah, pero no era que ni se podía Y Chuchu hizo lo mismo Listo, no se dice más nada Igual, no le Ah, bueno, no sé lo que me dijo el Chuchu ¿Vos qué me dijiste, Chuchu? No No puse, o sea, puse las que son ahora No puse A ver si hiciera el orto, entonces Pero sí Porque si no me decís que no se puede Puse la del orto Y no, pero ya estaba, estaba en mano Bueno, entonces quedo tomando esas dos No tengo idea de palé, pero me quiero tocar una mano por las dudas Fíjate Bien ¿Por qué? Cerdo Por boca No, bueno Ay, Chuchu Bueno, está bien lo que hizo, gordo Lo dejó sin una Sí, sí, sí Esta es la que yo quería poner antes La fuente de agua de mierda Y baile Chacarera Chacarera Decime que se está Jota, te pongo dos Te pongo dos porque ya las tengo Ya las tengo, Jotita, las tengo Las tengo, Jotita, las tengo Bueno Easy Pixi Paleontólogo Easy Pixi Paleontólogo y va a ser foco, acuérdate, porque los paleontólogos te sentirán focos Listo Qué cosa va a ver Pero el paleontólogo puede ser un genio Ah, lo lamento Julio Verne Científico Ay, pasa Julio No tengo dos, Jota No tengo dos, no tengo dos Dale, cagón ¿Qué puede pasar? Necesitaba sacar esa Puse así porque era muy difícil Creo que la tengo Pará, pará, a ver Pará, eh Creo que la tengo No tanto, pero Dale, dale, vamos a andar Voy a tratar de hacer lo posible Va, va, va Aladín Me suena ¿Sabés que sí? Es un genio Y la manta la asocio por La cosa, a ver Guardia Tanque Calavera No Julio No, creo que no hay ningún Julio Segundo Malta Sierra Hueso Ornitorrinco No hay, huesos Ulpo Seda Ay, pero también Puede ser de sed No, no creo Me dijiste que estabas como Uy, la puta madre De ti, Marín De doping, güey 50-50, Jota 50-50 Yo me voy por la Por la manta Sí, Jotita Sí, Jotita Sí, Jotita Complicada, eh Ey, eh Pasé el turno Pero bien Ah, no pasé el turno No Bien, mi Jotita Bien, mi Jotita Bien, mi Jotita Igual estuvo buena, eh ¿Viste? 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 Seda, culiao Seda Una alfombra más tosca Que la vida No es de seda, culiao Bueno, qué sé yo Podía ser Podía ser Podía ser Confío, prima Sí, espero que me lees a 20, boludo Lineador 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 Creo que tengo una de ellos ya Ahí Hay una que veo Pero otra no sé cuál será One minute remaining Muy difícil, está muy difícil Esa es la que yo tenía La otra no Sí, sí, sí Está muy difícil Entonces para mí era la más clara La otra Elijo creer que el Chuchu va a elegir la correcta Chuchu Hacelo Chuchu, do it No seas tibio No pases Hacelo Bueno El que no arriesga no gana Y yo no sé qué es Entonces voy a tocar cualquiera Toca la negra Tiene un poco de sentido, ¿no? Toca la negra Toca la negra Tengo miedo Toca la negra Dale, toca Por ahí se llamaba Julio Por ahí se llamaba Julio El Lineador Estoy viendo si te las puedo asociar a las dos Quiero morirme Pero perdón, prima Por ahí se llamaba Julio Es muy buena deducción igual, ¿eh? Y Cone quedó como... Me la voy a jugar Me la voy a jugar Me la jugo a todo o nada A todo o nada, ¿eh? A todo o nada Van las dos Van las dos A ver Ya veo que estoy con la negra, boludo Vertebrado Ah, ya está Perdimos la concha A mi madre Sí, no Bueno, muy difícil La que tengo, amigo Y una que no siento Me voy a mover de la Calavera No, ¿por qué no? Porque vertebrado Hueso Hueso sí Hueso puede ser Pero porque tiene hueso El pulpo es invertebrado Seda Foco No Guardia Segundo Y Ernitorrinco Pasa que también estoy Para mí es calavera Calavera la tengo ahí también Sí, sí Calavera Tanque y guardia no son Segundo no Malta no es Pulpos Es que son Entre estas 30 Voy por la segura Para mí es foco Para mí es pulpo Hueso calavera Y me suena más por hueso Porque Invertebrado, vertebrado Sí, me voy por hueso Vamos, Jota Calavera la negra Calavera la negra Culiao, me lo jodan Menos mal Menos mal Bien Boludo, mira Me queda mal Dije, amigo Dije, me la juego Dije, me la juego Con toda una Sabri, por ejemplo En guardia Se hubiera puesto Algo como que Lo tenga en común Yo pensaba Un leñador Puede ser un guardia También La guardia De la construcción Pero creeme yo Que es un ambo Que un ambo Yo que sé Que puedo reverbera ¿Quieres seguir perdiendo? ¿Quieren otra revancha? No, no, no Sí, sí, sí Jota, soy master Sí, señor Ay, ay, ay Jesús, cráez Bueno, a ver Vamos a ver Vamos, Jotita Empezá Empezá, empezá Empezá Ahora sí Vamos con Prey Mira la palabra de mierda Que me toca Ahora sí Pastijota Tucho Mariel Vamos, eh Vale Prey Vale Prey, señores Yo tengo dos Hacé como quieras Están aquí Ya tengo dos Chabón Listo, estado Ya está A ver esto Me hiciste dar un miedo, amiga Porque yo dije Se puede confundir Se puede confundir Se puede confundir Pero digo, bueno Vertebrado es un hueso No es tanto canadera Uff Es más Esa no Te la iba a poner antes Pero estaba cerdo también Como Chucho sacó cerdo Después dije Chao, ahora sí ¿Yo? Aparte tenía miedo A que lo asocies con Las dos La de hueso Y de Y de Y craño Y no me pongas a Perry Que en hecho Tiene que poner Perry Originalmente Si va a ser solo Pero bueno Sí Ah, ya pusieron Dulce 2 Bueno, tiene que ser Tado La joven Bueno Vamos, Jotita Vamos Bien, Chucho Bien ¿Leíste bien todas, boludo? Animales 2 Sí Animales 2 Tenemos zorro Soy una verga Duende Bueno Vienes Lenin, Vado, Cera, Cocino, Junta Mariposa Mariposa, Junta, Junta, Junta El zorro, El seguro Y no tengo otro índice Juego, Rojo, Noche, Perezoso, Pie Ah, Perezoso No lo vi Perezoso Perezoso, Mariposa No, Mariposa, Pincho Mirá bien, te diría Jota Mirá bien Tiene que ser este Eso, Jotita Eso Eso, Jotita Fácil empezaron estas, ¿eh? Estamos bien, eh Estamos bien, estamos bien Estamos bien Yo sí ponerme Y después ya te pego Mirá No, no, no Ya todos en el chat Entienden el juego, ¿no? Ahora a mí le toca adivinar Y a Jota le toca darme las pistas Estamos haciendo miedo Pero al revés Vamos, señores Vamos Creo que esta es muy buena ¿Eh, Chucho? No Spiderman Ya sé qué es Párate Hay una que tengo Una sé cuál es Chicos Bueno La otra no sé Tengo una Esta es una ¡Jujú! Esa no es la que yo tenía Justamente, boludo ¿De verdad? No es la que yo Es que no le había prestado Tanta atención Pero la otra es fácil ¿La otra? Es fácil, sorry Tengo una de dos, gordo, ¿eh? Dale, listo Banco Ay, no sé, boludo Ya fue ¿Cómo la pegué? No, ¿cómo la pegué? Se canso de jugar El Spiderman acá Bueno, pero ¿Qué es eso, Chuchu? No sé En un momento Me decían algunas otras Fósforo 2 A ver Fósforo No sé cómo es Fósforo Pie Prisión Ola Índice Puede ser un fósforo rojo Junta Un cocinero Tiene fósforo Cera Para prenderle Una vela Bado Lenin Castillo Tel Sociolínea Mariposa Me encanta porque el gordo Piensa muy así En macro O sea, él Puede ser como para alumbrar Pero no creo Artista no usa Lomo no Prisión Ramo Ola Índice Lenin Lenin ¿Qué es Lenin? ¿Alguien me puede ayudar? Es un nombre, creo Es como Creo que era alguien conocido Sí A ver Cera Para mí tiene que ser la primera Por lo de la vela Creo Bien Y en la otra ¿Pensá Chuchu? Y puedo intuir que un cocinero Tiene fósforos, amigo Porque la noche es muy reduscada Y rojo Un fósforo no es rojo Se pone rojo Pero Elijo creer Sí Jotita Sí Jotita Sí Jotita Sí Rojo Podría haber sido Tranquilamente Podría haber sido 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 Qué ojete Yo creo que lo hubiera dado a rojo ¿Vos sabés? De estúpida que soy Y ahora Chuchu ¿Cómo venís? Digo, Jota, ¿cómo venís para la próxima? Y... Vengo. ¿Vos, Chucu, cómo venís? Como el orto. Vengo. Vengo. Ok. Qué lindo poder escribir esto, boludo. A ver. Es de una, Sabri, ¿eh? No tengo para relacionar nada. No. Mi cara. Amigo. Bueno. Lenin. No, no sé. Ah, hay una sola, Lenin. Hay una sola que se me ocurre. ¿Qué, prisión? ¿Porque van todos presos? No. ¿Le voy a poner este? Sí, sí. La que lo hubiese puesto. ¿Le hubiera puesto noche? ¿Porque tocan de noche? ¿Hubiera puesto pie? ¿Porque están parados? ¿Hubiera puesto...? Bueno, bueno. No, pero Sabri. No, no, pero no. Pero Sabri, muy rebuscada, Javo, también. Es como vos empezás a decir las cosas. Sos vos. Pero a la gente le va a sentir. A él le salen bien. Pero vos empezás así, gordos, te lo juro. Tranqui, tranqui. Estamos empatados. Y vamos adelante nosotros. Yo tengo que meter dos. A la tira son una de dos, pero se me complica. Tranqui, tranqui, tranqui. Tírame una, tírame una. Y si ellos adelantan, tiramos dos. Y que no sé si puedo tirar algo de puesto. Vamos con una. Fácil, facilita. Color. Color y rojo. Ok. Rojo, Ramo, Lomo, hola por las dudas. Lenny, vado a hotel, socio de línea, reposa, junta, noche, pie. Rojo, señores. Sí, es rojo. Hoy en Fosforo tendría que haber puesto tres. ¿Vos sabés que salí con la de Spiderman? Yo pensé que era rojo la otra, más que juego. De hecho, todo el chat estaba rojo, 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 rojo. No eligieron. Yo hubiese puesto rojo. No, no, a mí rojo no se me ocurrió. La verdad no se me pasó por la cabeza. Sí, porque Spiderman es rojo, boluda. Sí, es azul y rojo. Pero es más rojo que azul. Sí, sí, puede ser. Para mí era... De pedo no lo pensé, o sea, no sé. Realmente decíte, prima, que perdimos de nuevo, ¿eh? No, chuchu. No, chuchu. Inrelacionable esto. Poneme a dos, tratá de ponerme a dos, no sé. Busco alguna forma, no sé. Busca algo, algo que las conecte y chao. Listo, mandalo. Lo primero que se te cruce por la cabeza... Mira. Mira dos. Lo primero que se te cruce por la cabeza, ponelo. No importa. Poneme dos. A ver, chuchu. Sari, ¿cuál es la negra? ¿Cuál es la negra? A ver. Ok. La negra... Fácil. Esta no es. Y la otra creo que también es fácil, ¿eh? ¿Y la otra? Jota, si la meten ahora tenemos que meter dos, te aviso. Boludo, pero qué sé yo, amigo. Yo creo que la tengo la otra, ¿eh? Yo creo que... Zelda. Zelda. Mariposo no. Junta. Para mí es la que está teniendo el chat. No me viene a Chavo, sorry, pero me viene a la que está teniendo el chat. No, no, no. Ramo no. Lomo, te lo pueden romper, pero no. Hola. No, te lo pueden romper. ¿Tienes que te rompen el no? Bado... ¿Bado era lo de la calle? ¿Qué era Bado? Lo de la calle, sí, sí. Bueno, chicos, me la juego. Chau. Es que no era muy difícil, prima. No era muy difícil, Sari. No era muy difícil, Sari. Está complicado, gordo, porque yo te puedo tirar una sola de estas. No te puedo relacionar, ¿eh? Vamos, Chuchu. No, que tenemos esperanza. Hacé lo que digas y lo que puedas. Hacé lo que digas y lo que puedas. Lo que puedas. Dejame pensar, dejame pensar, dejame pensar. No sé si no hay película, lo que sea que lo puedas asociar, lo que sea. Es que no. Capaz que la cago con esto, pero... No pay no gain, papi. No pay no gain. Dale. No pay no gain. Dejalo ganar una, boludo. No pay no gain. Si son la negra, se ganan. Ya somos campeones. Juanete supongo que era, ¿no? Sí. No puede, sí. Ah, sí, se me pidió mal, boludo. Bueno, el pie tiene que ser una, clara. Y juanetes, juanetes. A ver, será el orto, Sabri. Un ramo de juanetes no te pueden regalar. Un lomo de juanetes no. Una ola de juanetes no. Jota, llega a ser esta. Yo me caigo de orto porque es la única que veo que puede ser, ¿eh? A ver. Marcala. No. No. Pensé que era por el dedo, boludo. Tenía sentido. Pensé que era por el dedo, amigo. Pensé que era por el índice. Tenía un juanete ahí. Pensé que era por esa, boludo. Ay, no importa, no importa. O sea, ya me queda que hay una de juanetes. Vamos, chuchu. Vamos, ya fue. Estoy nerviosa. Quiero ganar. Florería. Ok. Uf. Bueno, vamos por la segura. Estamos complicados, Jota, ¿eh? Necesito pegarla. Florería. Podemos salvarnos si Sara toca una de las nuestras. Florería. No hay chance. Listo, chau. ¡Ay, no! ¡Uy! 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 ¡Jotita Uy! ¡Jotita Uy! ¡Jotita Uy! ¡Jotita Uy! ¡Jotita Uy! ¡Jotita Uy! Me relacionó una mariposa a una florería. Ey, yo lo hubiera relacionado también, ¿eh? Por colores, primavera. ¡Jotita Uy! ¡Jotita Uy! Me quiero morir. Me quiero morir. Perdón, chuchu. No sé. Es una sola, Jota. No puedes errar, ¿eh? Es que si te pongo esta palabra, que es Argentina, te lo voy a decir, así que no. ¿Cómo te lo puedo poner para que suene de una manera que no me digan... ¡Esto es muy obvio! ¡Esto es muy obvio! Por un sinónimo. Una frase que la contenga. Para colmo no sé cuál era, boludo. ¿Cuál pudo haber sido, boludo? Voy por un sinónimo. A ver. ¿Y qué pone? Sinónimo puede ser... Pasa que también se puede confundir con otra, pero confío en vos. Dale, dale, confío, confío, confío. Vamos a ponerte una bien difícil como para que no te puedas confundir. ¡Tú mío! Y si no la sacás, yo me corto las dos bolas. Asamblea. Lomo. Hola. Lenin. Vado. Hotel. Socio. Línea. Noche. Tiene que ser junta. Es el único que me queda. Si no es junta, amigo... Una junta es como una... Sí. Lomo. Noche. Línea. Socio. Una... Vado. Socio. Boludo. Vos sabés que yo estaba pensando y digo, si es junta, que me pongan médica. Boludo, porque no es como una junta... Junta médica, boludo. Te iba a poner juntada. Ah, es lo mismo. No, eso no, eso no. Che, ¿quieren otro posta? Sí, obvio. No, no, no. Le pregunto al equipo perdedor. Pará, pará, pará. ¿Cómo va a sacar que yo conflorería? Iba a sacar... Vado. No es un vado. Sí, sí. ¿Por qué vado, Chuchu, conflorería? Dijeron que era lo de la calle. ¿Y qué te digo a los flores, boludo? Sí, la florería está en la calle. No, 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 Chuchu. La gana de jugar de Chuchu, ¿eh? Pero no, no, a ver, no estaba relacionada. Era para el carril. Pará, ¿cuál era la de Juanete, boludo, de la otra? ¿Era mariposa? ¿Juanete? Junta. Fue Juanete, junta. No, bueno. Sos son hijos de puta, boludo. Bueno, vamos, ¿eh? Vamos, Chuchu. A ver yo, voy pensando. Vamos. ¿Qué me tocó a mí de vuelta lo mismo? Más vale que la saque hija de mi puta porque me voy a enojar. ¿Pero de vuelta soy yo lo mismo? Y si yo no me puse Spymaster ahora. ¿Y yo no tendría que ser Spymaster con el gorro? No, no, yo estoy enojado con vos. ¿Y si ya arrancó el chuchu así? Ah, bueno, vado. Glorería. Ay, Gallardo. Gallardo. Ah, bueno, porque yo soy un montón de River, ¿eh? No. Vas a tener que aprender. Ok. La otra es muy fácil. ¿La otra? Pero siento que Sarri no la va a sacar. Pero poco que sos de River, Jota. Ah, pará, silencio. Jota, tengo que pensar en las mías, pará. Es que Sarri no la va a sacar. Pero Chuchu, me mataste, a ver. ¡Vamos! ¡Nos sacó una! ¡Vamos! ¡Nos sacó una, nos sacó una! ¡Bondito! ¡No, no importa, prima! ¿Qué le meto? ¡Qué sé yo! No, no sé, boludo. No sé cuál era. Carajo, está dura esta, ¿eh? Más dura la verdura. A ver, quiero ver las otras, boludo. Si se dieron cuenta, puse palabras argentinas también, ¿eh? Porque está pibe. Ah, ¿se lo agregaste? Sí. Ah, mirá. Patagonia. Bueno, voy con... Bueno, voy con... No hay manera de agarrarle. Claro, no hay manera. Déjame releer. Chuchu, pensá, por favor, ¿eh? No. Cómo me culéate, Chuchu, igual me tocaba a mí, boludo. Jotita, muy fácil, ¿eh? Muy sencillo, muy sencillo. Cómo me culéate, hierba, pie, vestido, tienda, sombrero, pila, che, hombro, napoleón, colnillo, bebé, dinosaurio. Reina, Patagonia, bolsa, langosta. Abeja. Ay, no, pero la abeja es un insecto, no puede ser tan hijo de puta. Y la langosta no es un animal. Tampoco, pero... Me suena más la langosta. Banco, queso, microondas. Bueno, dinosaurios... Dinosaurio no cuenta como animal, pero dada las contas. Circunstancias. Ay, Jesucristo. Gracias, Ori. Gracias a las circunstancias. A ver, langosta o abeja. Langosta o abeja. Ay, quisiera ver la cara del gordo en este momento. Langosta o abeja. Ay, Dios. No, pero claro... Puedo sacar el chat y ponerte a vos, gordo. Aparte no dice nada, mira, la se está mordiendo la boca, no sé. Ay. Ay, me vas a hacer un mordido, un infarto. ¿Cómo que la langosta no es un animal, cara? ¿Qué mierda es? ¿Qué es? ¿En serio? ¿Cómo vas a decir eso, boludo? Son crustáceos y querés, pero es un animal. Ah, pero Jota lo llevó para la langosta de la que salta. Claro. No, yo era la langosta de la de mar, boludo. No, yo iba a ser la langosta de tenazas, culiado. Yo estaba pensando en la langosta de tenazas. No, hijo de puta. ¿Al lobster? ¿Vos sabés que ni relacioné la langosta de la que salta, boludo? Te juro que ni la relacioné. Me hiciste acordar al video, dice... Hoy vamos a cocinar... Lobster. ¿Lobster? A ti le gustan mucho las... Vamos a empezar las otras, pará. Chuchu, dale. Gallardo 2. Olimpo, Cervantes, Hierba, Pibes, Testigo, Tienda, Sombrero, Pila. Che. Che. No, lobster. ¿Qué es la bolsa? ¿Bolsa? ¿Quién será esa? ¿Bolsa? Eh... Dale, chuchu. Banca. ¿Qué dice este tiempo? No lo sé. Uh, carajo. Está dura esta, ¿eh? Ah... Ah... O sea, me cuesta relacionarlas. No son difíciles, pero me cuesta relacionarlas. Ok. ¡Estás cometiendo muchas injusticias! Ténete. ¿Qué le puedo decir, amigo? Recuerden, chicos, yo soy las rojas para el chat. Yo soy las rojas y no tengo que decirlas. Igual yo no estoy viendo el chat, así que quédense tranquilos. No puedo ver el chat porque sería trampa. Eh... Ay, no. ¿Qué pasó, Ori? Vi algo. ¿Qué? Dejá de leer el chat, Sabrina. Una switch. No, estoy mirándonos. Hay una switch rosada de Silvion. Ah, bueno. Eh, Gordo. ¿Qué? Justo viene mi cumple. Mirá abajo a la full derecha. Frío. Frío. Che, Chuchu, poné frío si tenés microondas, ¿eh? Porque Sabrina se hace que la social toque. Y con H. No, no, yo estoy desesperanzada. Y yo lo puse con H. Mate Cocido. Mate Cocido. Esa puede ser microondas. Mate Cocido. Pueden ser dos de Mate Cocido. Pero tú, Chuchu, es un hijo de puta también, ¿eh? Yo lo estoy viendo, pero no es tan sencilla. ¿Mate Cocido es una sola palabra o se escribe esa palabra? A ver cómo pesa. Creo que son dos, papi, me parece. Mate Cocido son dos. Amiguito. Es Mate Cocido. A ver. Pero bueno. A ver si está ahí vos. Me quiero sacar esta de encima, amigo. Mirá, son dos. Perdón, Chuchu. No fue a proposito. No, no, está bien, está bien, está bien, está bien. Que no hubiera cerrado el orto, pero. Escritor. Pensá, Chuchu, por favor, que lo pida. Uve. Cervantes, me suena. Olimpo. Testigo, tienda. Testigo. Sombrero, pila. Bebé, colillo, Napoleón. Napoleón era escritor. Hombro, che, bolsa, patagoña, reina, guita, microondas, queso, banco, abeja. Y me suena más Cervantes. Me la quería sacar de encima, boludo, porque no sé con qué carajo asociarla. Sí, a veces pasa, que hay una que es muy difícil. Sí, sí, el mejor sacó de ganas. Total, tenemos mucha ventaja, Cota, tenemos mucha ventaja. Dale, Chuchu, por favor. Empaladas. Tírame una doble, como sea. Che, no ve nadie en el chat que haya apostado por las rositas, por el equipo B. Sí, sí, boludo, ni siquiera me deja jugar. Me tocaba a mí y me sacó el lugar. Y lo lamento, Sori. Sí, pero eso está mal. Sí, lo lamento. Chuchu está totalmente desganado a esta altura del partido, ¿eh? Sí, no, no olvidate. Pero entonces, ¿para qué querés jugar vos así? La mariposa. Igual, Chuchu, yo... No, igual, igual para, Chuchu. Mis palabras son... No se juntan con nada. A ver. No, hay dos que sí puedo juntar. ¿Sabes? Ya te hubiesen metido acá para el antólogo. No. Obvio. Colmillo y Patagonia para el antólogo. Hay otra que puedo juntar también. No, sí, Chuchu, sí tenés. Sí tenés. Yo se me ocurrió en dos opciones. A mí siempre se me ocurrieron dos opciones. ¿Qué le pongo yo a este culado? Ahí está. Robo dos. Esta, Chuchu, ya no sé qué te quisiste poner acá, ¿eh? Un... Bueno. Chuchu, estás flojo, ¿eh? Y sabes, hay poca conexión en el equipo rival, me parece. Voy. Voy con otra... Otra simple, Jotita. ¿Querés, dos? Guevara. No, tranqui, 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 tranqui. No tengo que pensar. No, hay que pensar mucho. Ernesto Guevara Lynch. Tranquilo, tranquilo. Facilitas, facilitas. Bueno. ¿Qué? ¡Quiero poner más! No, no, Sabri. Cerrá el orto, cerrá el orto. Pero si el juego me lo deja, puedo poner. Eso no entiendo por qué no lo hacemos. ¿Quiere que juguemos así o que se pongan las que queramos poner? ¿Y las que te deja el juego? Dale, dale, pon las que quieras, dale. A ver, vamos, ¿cómo así? ¿Petiso 3? ¿Cómo? ¡Era la puta madre! Gracias, Sabri, gracias, Sabri. Easy Pixie. Jotita. Evo. No, vale. Te quitamos mal, bro. Ay, ¿cómo te hago esta? Petiso 3. Dale a uno, boludo. Si, total ya ganamos. Sí, pero la otra es la que me está complicando. Va, ¿esta? Sí, voy a uno, pero la última me va a costar. Robo 2. Déjame ver que no se confunda con nada. Uy, lo puse. Creo que va con ese al final, pero bueno, no sé si va así. Va en el doble cinta. Sí, doble cinta le mandé. Perdón, perdón, perdón. Sí, era con ese al final. Bolsa Patagonia Reina Napoleón. Por favor, concentrate. No me matés. Me estás matando. Bien, Jotita, bien, Jotita. Aparte, estás regalando, amigo. Vas a pensar cómo hago esta. Bueno, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Aparte, si voy a poner robo, yo tienda, es lo primero que voy a pensar. El tema... No puede ser, amigo. Bueno, estamos. Quita, quita pequeño. Lo tengo. Qué verga, boludo. Te voy a todo. Bueno, Jotita, hice pixi. A ver. Clavícula. Pequeño. Pibe, pila, sombrero, Napoleón, colnillo, hombro, hombro. Me está más cerca de la clavícula. Bueno, Jota, pasate ahora. ¿Cómo pasate? Jota, muy fácil, boludo. ¿Cuál era? ¿Aquí está? ¿Qué va, qué va, Chuchu? Gallardo era Napoleón y fútbol. Gallardo era Napoleón y fútbol. Yo la de Napoleón no lo sabía. La de Napoleón yo no lo sabía. Aparte, para, 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 chicos, escuchen. Me puso Gallardo, después me puso mate cocido. Bien, saqué hierba. Bueno, pero mate cocido eran dos y puse más yo. Robo dos. Escuchame, escuchame, escuchame. Mate cocido eran dos. Era la hierba y la bolsa por el saquito. ¿No? ¿Hierba y la bolsa? No, Pachuchu, estás matando. Para mí, la de bebé, bebé, bebé y bolsa. Bebé y bolsa. ¿Vos nunca viste que hasta en película en todos lados hacen chistes como que Napoleón es petiso, chiquito? Sí, pero yo no sé si se sabe eso. Es que en realidad es así. Es así, es así, sí, sí, sí. Y lo puse mil veces para que me marque Napoleón. Es más, sacaron una marca, para los que no saben, sacaron una marca de, ¿cómo se llama esto? De 3D. ¿Quieren decir intentando perdedores? No, 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 yo me cambio. Pará, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cambiamos de equipo? Pasaste vos, Chuchu. Ponga, Sarri, vos lo entendés. ¿Cómo me cambio? Arriba a la derecha tenés tu nombre. Pasty, switch to blue team. Ahí está. Bueno, yo soy Spice Master ahora. Bajó a J. Oh, Sarri, ¿estás preparada para ganar estos fáciles? Sí, listo. Para mí, mi prima hoy no está afinada ni ahí. No, me culaste, Chuchu. No, 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 no. Estamos todos de acuerdo acá. El gobierno está de acuerdo que me culaste varios. Cone, 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 cone. Cone, cone. A ver, eh, fíjate. Tarado, corrupto, vendepate igual que toda tu cría. ¿Cómo te lo puedo poner esto? La puta madre, mirá qué hijas de puta. Lejos de la negra. Tranqui, tranqui, tranqui. Tranqui. A ver, no puedo olvidar que somos azules. Sí. No, para. ¿Sos azul? Carajo. Bueno, tengo dos, cone. Ay, este me está matando. A ver, cone. Sale, te puedo tirar dos, pero jodidas, eh. Ok. Vamos, confío en vos, eh. Dale. No tengo ni una otra más. Bueno. Bien, Conu. Vamos a abrir, eh. Vamos. Estoy, 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 estoy. Miranda. Ah, y hay una re fácil. Claramente, César. Sí. ¿Y la otra? Guardo, tenemos una que nos está jodiendo a los dos, eh, me parece. ¿La negra es vos? No, no, no. Ah, una, eh. O sea, que cada uno tiene una que nos está jodiendo. Ellos no, ellos no ven, no, el color de la negra. No, 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 no. La que está arriba de la negra. Sí, que es mía. Ya sabés. Sí. Nos jodió a los dos. Pero es mía esa. Sí, pero mirá la mía, la otra. Sí, la al lado. Se nos rompe las pelotas. Es que yo iba a tirar uno por ahí y vos le dije, ay, la concha. Tranqui, 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 tranqui. No sé tirar uno. Ay, yo tendría dos por Miranda. Bien, esa era una. Ay, me hacía mucho, me dio miedo. No quiero más o menos más. Pero estuvo muy bien lo que hizo, ¿no? Sí, pero tenía mucho miedo, perdón. Pero tú, Sabri, no tenés que tener miedo. Vos pensás en lo lógico. Es que hoy perdí algunas así, boludo. Pero, Sabri, vos sabés que yo te conozco, mami. Te conozco como si estuvieras parido, Sabri. Qué horror. Pensá, pensá. Cone, te voy a tirar dos. Si te confundís, no pasa nada. ¿Ok? Ahí está, listo. Yo tengo más nada. Si no, acá los vecinos se ponen a llorar. No, güey. ¿Cómo te lo puedo poner acá? ¿Cómo empiezo a juntar ahora, Sabri? Ahora sí la tengo complicada. Vamos, vamos. Uf. Puedo tener una. Pará, pará. No, no es una. Me voy a poner musiquita de fondo. A ver. Me desestresa. Pone. Sí. Esta la tenés que sacar. A ver. Sabri, puedo tirar una, ¿eh? Puedo tirar una. Esta, Sabri, tiene que estar fina. Fina. Hola, Palito. Gracias por los vibros. ¿Qué tal te llevas de Skibidi? Comemos un asado. Tomemos pernés. No puede ser. Sabri, escuché esto. Escuché esto, ¿eh? Vamos. Elijo creer duro. Elijo creer duro. Messi, la palabra. ¡No puede ser! ¿Lo escuchaste? Lo dije antes que aparezca. ¿Cómo hizo eso, amigo? Porque ya sé cuáles son. Porque es esta y es esta. ¿Cómo hizo eso? No, amigo. No. Amigo, ¿cómo hizo esto? Qué miedo, amigo. Bueno. Amigo, qué miedo. ¿Cómo era el chat de tu stream, Chuchu? No puedo creerlo. No, no, no. No estoy dudando. No estoy dudando de que estés viendo stream, pero no sé cómo lo impuyó. No, lo estoy viendo. No, porque te conozco. Porque lo sentí. O sea, no te puedo explicar. Porque lo sentí antes de que vos lo pongas. ¿Me entendés? Esto ya es otro level, ¿eh? ¡Ay, Dios! Eso es otro level. Esto es otro level. Confió en vos, ¿eh? ¿Sabes por qué? ¿Qué es lo level esto? Porque tú me dijiste algo y leí esas dos. Y pensé en lo mismo que vos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, fue muy flashero, boludo. ¿Qué es lo que pasa? Muy flashero. No, no es complicada, Jota. Estoy mal, ¿eh? Me quedé, uff. Jamen ahora, párate, ¿eh? Ay, aunque el melón no sé si tomarlo como planta. Vamos a una, si querés, no sé. Ahí quedemos, boludo. Me está fija. ¿El lombu es una planta o es bambú? Sí, no sé. ¡Bambucuru! Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Así tocó melón por la jaja. No, jaja a las pelotas. Acá ganamos. Pasa que el azul siempre tiene más difícil. Pará, 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 pará. ¿Y si nosotros tuvimos nueve palabras, boluda? ¿Sí? ¿Sí? No lo llegué. Eh... Qué dura, ¿eh? Uy. Es que ya está complicada. Qué dura, amigo. Eh... Ah, jesucristo. Uh, chabón. ¿No hay tiempo? Pensaba en una peli, algo así, no sé. Estoy en eso. Cosas random. Si no, voy a ir por la segura de una sola, pero... Sí. Pasa que si vamos por una sola, una paja. Bueno, voy a ir por una sola y voy a regresar. Pero ponela bien clara. Sí, 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 fácil. No sé si concierto con ese, pero... Que sea tan clara como es acelerar. No, por favor, no. Chosa. Bueno, supongo que... ¿What? ¿Chosa? ¿Qué puedo decir esto? Vamos, Maurete. Voy pensando en las que me quedan, boludo. Te voy a poner dos. Listo, no iba más nada, no iba más nada. Hola, Dayarlín. Gracias por la... Gracias por la sub... De regalo. Igual yo veo con la de Messi y ya gané. Así que no sé. Y me quiero ganar acá, Rodríguez, ¿eh? No, te dejo diciendo. Dale, gordo, concentrate. Pase que hay dos... ¿Cómo te relacionas esto? Con una que no es... Relacionala, Connie. Uf. Ay, ¿cómo hago esto, boludo? Si la sacan, tomo hasta la pinga, Tori. Sí, dale, boludo. Toma hasta la verga. Lleva chance, dale, boludo, dale. Sí, sí, chance, 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 chance. Son sucesos, seis bicis igual. Una bici con ruedita. Está dura y abusa. Se cansó de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal. Ya no se la ve sentimental. Dice que por otro mal no llora. Pero se le fue, me voy a clausar. ¡Dale, gordo! ¡Dice guachuchu! Pará, pará. Está pensando, está pensando. Qué mierda, enfermo. Le quedan 15 segundos, tranqui. Suerte enfermo, me. Que sea una nuestra, gordo. Por suerte estoy enfermo. Que sea una nuestra, gordo. Por favor, Tucumán, no me falles. Qué hijo de reni. ¡Ah! ¡Su poesa! Y por hachiz, supongo, que lo puso. No, por el té. Té de anís. ¿Qué hijo de eso, amigo? Eso es como un... Sabes, ¿y cómo te relaciono estas tres cosas? No, no puedo. Ahí viene que ya la sé. ¿Cómo la sabés? Sí, no sé cómo la sabés y no te doy pista de nada. Todo lo que te he dicho es que no sabés. ¡NT, chuchu! ¡NT! Yo no le doy pista de esto. ¡Chuchu! ¡Nada, nada, sí! ¡Ay, chico, lo tiré jodiendo! ¡No sé cuál es el tema! ¡Chuchu! ¡Chuchu! No, no, perdoname, pero bueno, confío. Pero, boludo, no estoy haciendo nada. No tengo nada. Bueno, pero no estoy, quiero jugar bien. No estoy haciendo nada. No voy a dejarme con la tampa. Esa yo ya la escuché. Puede ser que también ustedes pueden ir en el directo y yo no lo sé. Sí, porque yo con mi Spice Master lo estoy viendo, dale. Pero, Chuchu, sí. ¿Qué puede ser? Sí, sí, sí. Yo estoy re motivado para ganar. Pensá, Gorbo, por favor. Estoy pensando. Es que estas dos las puedo relacionar, pero esta... Esta no sé cómo meterla. No hay manera, no hay manera de que las meta. Pero bueno. No hay manera de que las meta. Argentina 3. Pero la puta. Pero bueno, ¿cómo le hace a mi Argentina con Churipana ahí? No, no, no. Yo también era la primera que iba a poner. Que no tengo otra opción, Sarri. No tengo otra opción. Con E. Sí. Ya voy a ver por qué. No me ganaba, Jota. Samurai. Argentina 3. Qué verga, boludo. Es que me quedaron ya las otras muy complejas, boludo. Y supongo que Milanga sí. Milanga, Chacarera y me queda Rosa también. ¿Cómo mierda te la meto la Rosa, boludo? No hay manera. Yo hubiese puesto Floricienta. Por Argentino. 3. Rosa, ¿por qué? Qué lástima, boludo. Por las flores. Ah, por las flores amarillas. Esa es la amarilla, Jota. Esa es la amarilla, cara de verga. Soy yo ahora. Ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, por una predicción. A ver si hacemos predicción. Ahora es... Viene mi versus. Con la que me hizo perder. Pasti Sabri. Pasti Sabri contra Chuchu Jota. Inicé predicción. Vamos, ¿eh? Anda viendo Sabri, ¿eh? Usa todo bien tu tiempo. Ok. La tiré muy difícil, Sara. La tiré muy difícil. ¿Quiénes tenían nueve en la anterior? ¿Nosotros? Ellos. Para, boludo. No sé por qué, boludo. No sé. No entendí, te juro. ¿Ustedes tenían nueve en la anterior? Sí. Sí. Pero no entendí. Porque igual se le cuticó tantas, boludo. No sé. Porque estamos buenos. Nada. Uf. Bueno, Gordo. ¿Cómo va mi compañero operativo? Sí. Acá estoy, boludo. Tranqui. Viendo. Operando. Tratando de oler cuál es la negra. Para mí es Hawái. Para mí la negra es... Inglaterra. La radio. Porque la radio es negra. Che, amigo. Hay muchos países. Está, a ver. Globo, canta, pelota, cabaña, libra, cinturón, nori, diamantes, cinturón. Ah, no, hay tres. Inglaterra. Hawái. Islandia. Sí. Cinturón, noria. Ah, la noria es la rueda de la fortuna, ¿no? Sí. Ay, qué difícil, boludo. Está re difícil, la verdad. Chucho, ¿la tenés difícil? No, no, no. No porque... Chucho, me diste una palabra muy importante. Está horripilante, boludo. Yo no creo que sea hacer trampa. Es un poquito de trampa, Chucho. Acaba de decirlo, boludo. Si yo acabo de decir rueda de fortuna, me decís que tiene una palabra importante. Sí, o sea... Estás siendo un poquito tramposo, Chucho, perdón que te lo diga, ¿no? No, es tanto. No es la primera de la noche, Chucho, perdón. ¿Y qué otra dice trampa? Contame. Perdón, Chucho, pero no es la primera de la noche. Y con... Pero, boludo. Te pongo tantas, pero son tantas. Chucho, estás haciendo un poquito de trampa, digamos, ¿no? No, nunca hice eso. Nunca hice eso. Para mí me decís que haga moto porque acá va a hacer trampa, Chucho. Acá va a hacer trampa. Capaz no le hice inconsciente, pero ya saben. Pero, man, ¿cómo les cuesta no hacer trampa en estos juegos, amigo, eh? Ahí está, ahora tienen nueve ustedes. No importa. Pero, Chucho, ¿por qué haces trampa, amigo? No hice trampa. ¿Cómo que no? Ah, acabo de decir Noria y ese... Ah, acabo de darme la... Pero eso es pelatudo. No se dio cuenta. No, no, te juro que no me di cuenta igual de que... Ay, increíble. Igual a mí me pasó ayer también, ¿eh? No, no, no. Trampas mans son ellos. Trampas mans. Ay, no sé cómo se inscribe. No sé, gordo. ¿Ya lo vas a poner? ¿Leíste bien todo? A ver. ¿Tan rápido? Soy rápida. No, no, sí, bueno, pero todavía no mantengo una caída. Manitas rápidas, le dicen. Con trampolis, está, mirá. Con trampolis. A ver, pará. Chicas superpoderosas. Abajo la manga. Sol de mayo. Campo. Onda. Zombie. Uy, Walking Dead. Bueno, yo lo recí. Está el orto, boludo. Ve que te metes en la trampa le está dando un montón de pistas. Pero, amigo. Zombie, dije el Walking Dead. No es que dije. Ah, zombie come cerebros. No sé cómo se inscribe. Me escribió como salga, Sabri. No estoy dándole idea, man. Son ideas. Aunque no parezca, son ideas. Ajá que piense solita. Pero aparte dije, haz bajo la manga. ¿Cómo vas a creer bajo la manga, amigo? A ver. Te pongo en manga. Bueno, pero tiene una banda. Una banda, haz bajo la manga. No se puede googlear, Sabrina. Dios mío. ¿No? Ese no, ese no. Estoy mirando la pantalla para controlar a ver si nadie se choca. ¿Eh? Se te escuchó el teclado escribir 70 veces. Sí. Y no mandaste nunca nada. No, está le está volviendo. ¿Cómo ganar? Ah, yo no me idiota. Sí, Sabri tiene un problemita. Corregí una... Escribí la palabra. Corregí una letra por las dudas. Después la volví a poner como estaba. No sé cómo era. Porque dije, no me acuerdo. No sé qué es el Google. A notar que Sabri dice. Pará, pará. Que voy a borrar una letra. Sí. Sí, sí, sí. Pará, pará, pará. Voy a borrar una letra, ¿eh? Ah, mirá. Puedo hacer así. Queda un minuto y pico, ¿eh? Sí, pasa que está buscando mucho. No. ¿Qué? Cerradero. Claro, fuerza. Bueno, tronco. Cebolla, ballena, londres. Madera. El club, flauta, Moscú. Zombie, pantalla, onda. Campo. Podría ser, pero no creo que están las otras dos. Ah, venda, lazo, gafas. Contraban. Cuervo. Tienen que ser estas, Aurea. Si no son estas. Si no son estas. En este. En este. Viste que no era tan difícil. Decía que buscaba, pero estaba bien, ¿eh? Pero hacer buscaba estaba muy bien. No, viste, viste. Es que no sabía cómo se escribía, no me acordaba si era con ese consejo. Me paro, se entiende, se entiende, se entiende. Sí, sí, sí. Pero me parecía más con ese consejo, por eso no. Me quiero morir, ¿verdad? Ni a Londres, Inglaterra. Y ahora Chuyo dice, ah, me acabo de dar una idea. Pero tuviste como cinco minutos para pensar. Sí, pero está re difícil, boludo. ¿Sabría, la tiene difícil él? Sí. Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental. Dice que por otro mal no llora. Está mejor jugar con tiempo, boludo, ¿eh? Está mejor porque te obliga a ser más rapidito. Sí. ¿Cómo va, Chuchu? ¿Tan complejo? Como el orto. ¿Puedes ir contándome tu proceso? Cerrá el orto. Tu proceso mentalístico, estoy diciendo, boludo. Se me está distrayendo el pibe, boludo. No, el pibe Valderrama. ¿No es que le queda menos de un minuto? No, mirá, acá quién está, el transportador. ¿Lo viste? Es Jason Statton. ¿Le ha puesto la tarjeta a ustedes? Es él. Está durá y abusá. La tarjeta de arriba, yo le decía, ¿qué mierda está hablando? No, sí, sí, sí. Es que se hace un co de mierda. ¿Qué te están poniendo, pilotudo? Sí, me encanta. Me encanta. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Ojo. Inglés. Easy-pixi. Dar, me parece que dar un buen en inglés. ¿Puede que dar un buen en inglés? Mercurio, Camino Plano, Cebola, Ballena, Onda, Pantalla, Zumbi, Moscú. Flauta, Lazo, Venda, Absor, Campo, Gafas, Contranista, Bruja. Sí, como la única, ¿no? Yo no veo otra. Bien. Bien, con U. Bien, Chuchu. Bien, bien, bien. Dar, yo, esa la hubiese mezclado con algo de fútbol. No, es que vos, yo de vuelta la tengo con evolución, animales y esas cosas. Dar, y Núñez. Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé. Sí, pero tenía una relación y la quise sacar. No, nada, Cono. ¿Cómo venimos, Auri? Confío en vos, Cono, ¿eh? Auri, si la palabra es zombie golpeado dos veces. ¿Ves lo que hizo? Hizo... ¡Oh! ¡Era re rebuscado, chabón! Hacía... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno que estuvo el chiste! ¡Ja, ja! ¡Qué imbécil! Si no los conozco, ustedes. Espero que estas las entiendas, boludo. Entiendo, 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 entiendo todo. Saria, entiendo todo, entiendo todo, entiendo todo. Pará, pará. Es muy difícil. Quiero meter dos. Pero estoy complicada. Eh, ¿cuántos fueron ahí, eh, eh, eh? Ah. Ah. ¿Querés hablar más? Sí, no sé. ¿Qué quieres más? ¿Qué haces, pelotudo? Cerré el hurto. ¿Cómo se llamaba este lenguaje? ¿Qué? ¿El de coso? El pip, 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 pip. ¿El creamorce? Sí. Sorry. Eso es un chancho, amigo. ¿Por qué? Estaría bueno, porque tendríamos que aprender a hablar. Entregar el rosquete le dije, boludo. ¿Cuándo te dije el otro día que tendríamos que aprender a hablar en coso? Pero pará. ¿Qué te pensás que estábamos, boludo, en The Walking Dead? ¡Pará un poco! Pero no me acuerdo para qué otra situación te lo había dicho. ¿Sabés qué es lo que quiero aprender yo? ¿Y qué quiero estudiar? A ver si alguno me acompaña. ¿Hacer el amor? ¿O querés estudiar programación con Juaco para abandonarlo también? No, no. Lenguaje de señas, boludo. Pará. Fachero, 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 fachero. No sé cuál es. Una ballena no es fachera. Moscú, zombi, pantalla, onda, campo, sol. ¿Dónde ya tenés, no? Vos me imagino. Ah, gafas y sol tiene que ser. Dale, boludo. Contra la burbuja, cuervo. Burbuja, pantalista, vendas. Fachero, flauta, búsono, panderos, onda, cebolla, ballena, fuerza, plano, camino, mercurio. ¿Tiene que ser esta? ¿Sol? Se nubló. Se nubló. Se nubló el muchacho. Fachilo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno. Bueno, quizás que es una nos ponemos dos abajo, Jota. Pero... Yo confío en vos. Ok, ya. Bueno, va. Vos seguís, Ari. Yo me quedo con eso. Vos seguís. Hola, Pato. ¿Cómo estás? Concha su madre. Carretera. A ver. Mercurio, camino. Ya te la marco. Plano, fuerza, iglú, ballena, cebolla, onda, pantalla, Moscú, flauta, lazo, venda, as, campo, gafas, contrabandista. ¿Puede ser contrabandista o campo? ¿Por qué? Mercurio no es. Plano no es. Oh, sí. Plano de carretera. Fuerza, ballena, cebolla, onda. Siendo el chuchu puede ser ballena. Porque está en el agua y al lado del agua siempre hay una carretera. Según la política del chuchu. Carretera en el campo. Coné, ¿me perdonás? Vamos, chuchu. Vamos a ver, estamos hasta la verga, eh. Sí, boludo, es muy difícil esta. Hoy, Sabri, no está afilada. Sí, sí, ya sabemos dónde está el problema. No, no, está difícil, boludo. Vos pensá, vos pensá en hablés. Vos pensá. Sí, Sabri, no, yo sigo pensando. Lo más, mejor te juro a mí con el chuchu y ver si... A ver, párate. Gafas tiene que ser una de fachera, seguro. Bien. Frío, 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 frío. Iglú, frío. Lazo, venda, as, contrabandista, burbuja, ciervo, pantalla, onda, cebolla, ballena, fuerza, plano, mercurio. Moscú, en Moscú hace frío. Vamos. Chuchu, viste que no era yo. Es que no sé qué otro... Frío. Es que no entiendo. Y microondas no está, boludo, encima. Ya sé cuál es el sol. Ah, puede ser, ya sé cuál puede ser. Están quedando dos a la deriva. No, voy por una. Andá por dos, Colu. Es que no tengo cómo relacionar ya. A ver, mamá. Imaginá. Usá la mente. Por favor, lo pensá. Sí, bolla con globo. Por la forma. Bueno. Mercurio no puede ser, plano no es. Ah, pero puede ser un plano... Puede ser el coso, el globo terráqueo. Pero no creo. Fuerza ballena. Ballena no tiene forma de globo. Zombie no tiene... Pantalla no tiene... Venda no, lazo no, flauta, as, burbuja. ¿Burbuja? ¡Upa! ¡Upa! Ok, 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 ok. Me sacó una re difícil. Qué lindo, boludo. Me sacó una re complicada. Qué bueno. ¿Qué puede ser un globo? A ver. Me quedo con frío. Todavía tengo fachero. Qué mierda. Globo. Ah, sí. Es la que yo pensaba, con... Acuática, bueno. Ballena es una. Plano sobre pantalla. Onda, cuero, as. Y se me queda una pendiente de antes y tiene que ver con el frío. Se me queda una pendiente con el frío. Se me queda una pendiente con el frío. Tiene que ser mercurio. Sí, señor. Sí, señor, eh. Sabri, nos pusimos, eh. Sabri, nos pusimos, eh. Nos pusimos, Sabri. No sé cuál es la otra que era del globo. ¡Oh, qué bueno, Jota! Que guarda el parado, pelotudo. ¿Cómo te jodas esta ganada o no? Sí, está complicada, pero no por Conu, sino por cómo están dadas las condiciones, ¿no? De este partido, viste, está muy complicado. El rival se defiende bien. Apá. 4-4-2. Ay, 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 la palabra que se me acaba de ocurrir. ¿Podés meter las dos, Sabri? Sí. ¿Podés meter las dos, posta? Sí. Espero que nada... Dependemos del muchacho acá. No, espero de tu cabeza, boludo. Amor, 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 amor. ¿Opa? ¿Opa? No, pensé que... Uy, qué suerte, amigo, qué suerte, qué suerte. No, pará, pará, no, porque tiene que adivinar dos. A ver. Pero, Jota, tendría que haber ido por As primero, me parece, boludo, antes que el otro. Bueno, pero ya sé qué es Susana. Puede ser un nombre, ¿no? Un nombre, sí, pero... Puede ser cualquier cosa. Sí, pero no dos palabras, que son nombre de una palabra. Sí. Ay, puse un corazón, pero bueno, lo voy a borrar. Ah, ¿qué será esto? ¿Qué va a poner? ¿Qué nombre va a poner? Ah, qué miedo. Creo que... No, si vos lo... No. Me va a poner Griselda Blanco, me va a poner, boludo. No, ¿por qué? No, me sé por el contrabando. Por el contrabando. Ay. Bueno, me la juego. No sé si la vas a sacar, pero chau. ¡Upa! 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 No se vale, boludo, no se vale. No, 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 no se vale. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No se vale. Decime que tenés la voz. No se vale. No se vale porque vos ya dices ayuda hoy, Chuchu. No, pero... Chuchu, ¿qué pasa? Chuchu, ¿qué pasa? No, 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 está flayando. Está flayando. Está flayando. Es de Walking Dead. Chupame la verdad y vos dijiste... No, Chuchu, Chuchu. Dale, dale. Pero para que tú... No, 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 no. No, 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 no. Son unos garcas de mierda, Chuchu. Chuchu, Chuchu, eso no fue trampa. No fue trampa. Chuchu, ¿por qué dejás que...? No, dale, boludo. Daniel es de The Walking Dead y vos dijiste que... Pero, man, pero, amigo, si hacemos zombies, lo único que vamos a hacer es de Walking Dead es lo único que conocemos, chavón. No es que dije... ¡Uy, Leon de Resident Evil, amigo! No, no, no. Chavón, no dije nada. Son muy truchos, boludo. No, no, no. Son muy truchos. No, 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 no. ¿Qué dijiste zombies con The Walking Dead y le diste la pista a Sadri? No, Chorón. Pero, ¿cómo que dice si Chuchu? No, 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 no. Pero, aparte de siquiera puse The Walking Dead, puse un personaje... Y, pero, ¿qué es lo que él dijo relacionada a la palabra? Chuchu, Chorón. ¡Cobio! No, 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 no. Aunque era una oja, no importa. Chuchu, Chorica, muy Chorica. ¡Tú vas cometiendo muchas injusticias! Chorica, hace lo mismo. ¡Hacelo! Pero, aparte, yo ni siquiera sabía si esa era nuestra, boludo. Sí, 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 hacete el boludo nomás. No. Yo te voy a llevar en todo lo que pueda ahora. Ah, en todo lo que pueda. Bueno, listo, lo vamos a llevar todo, entonces. Nah, qué Chorón, boludo. Chorón. ¡Qué puta que sos, boludo! ¡Qué puta que sos! ¡Tuvimos re bien! Ay, Dios, esta gente que... Mirá, las likes. Pensé que era Lloro, pero no, no. Era Lloro. A ver. Chuchu, no sos Llorón. Aparte, era muy random, o sea, me tocaba... No, Sarri, usaste una pista que te dio él. Pero, ¿qué importa la pista sin decir...? No, aparte, no puse The Walking Dead. No usé la pista de mi hijo. ¿Y dónde? No, no la usé. No importa, no la usé. Chuchu, demasiado Llorica, demasiado Llorica, eh. Demasiado Llorica. No puse The Walking Dead. Puso un nombre. Está bien, está bien, está bien. Si tienes la necesidad de ganar... No. Che, Jota, no estás hablando. Amigo. Estoy concentrado. Chuchu, aprendí a Jota que hay menos Lloros. Estoy en eso, pará. Y yo con los tramposos no hablo, ¿viste? Perdón, te hablé. No, soy un idiota. Párate, eh. Párate. Párate. Yo puedo. Aparte, Chuchu no sabía que era mía, boludo. Sí, te tiraron a por tirar, chabón. Sí, hacete el boludo nomás. No es que salga, aparte, no es que salga y me dijo... No es que salga y me dijo... ¡Uy, me diste la pista para darte una! No es la cadena, vos dijiste, amigo. Yo que vi poco de Walking Dead, ya la sabía. Y bueno, imagínate, boludo. ¿Te pensás que Sabri no la va a relacionar, culiado? Bueno, pero puede hacerlo de otra manera, sin algo que vos la hayas ayudado. No, no la ayudé. Pero no te ayudó, Chuchu. Cone, Cone, pensá, 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 pensá. Tranquil, déjalo, déjalo. Chorro, chorro. Chorro, chorro. Déjalo, llorica esto, boludo. Chorro, corrupto. No, alto, llorica, boludo. Cierra el cuarto. No, 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 no. Vos estás así, querés mirar el chat, eh. No. Ah, ¿se puede mirar el chat? Ah, increíble. No, 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 pero... Ahora se ven las trampas del Chuchu, voy a decir que ojo. Aparte no confían, boludo. Dejé de pensar, hijo de puta. Te llamo y te pongo acá mi pantalla para que vea cómo estoy jugando, boludo. Para que no veas que no miro el chat. No, pero si a vos te dice las cosas directamente el Chuchu. Dios mío. A ver si puedo meter esta, si meto esta, si meto esta, si haré un gol, eh. Dale, boludo, dale. Yo ya tengo. Te quedé cuatro con juntas, dale, dale, dale. Va, pará, ¿qué cuatro junta? Bueno. Me la juego. Espero que ya entendí lo que te pasé por código morse, eh. Esa, gordo. Pegar dos. Ok. No, bufón, hechizo, tablero, viento, sueño, metro, rodeo, pico, estatua, yema, alpes. Está difícil esa, eh. Sí, la verdad. Karate, sé que es una. Ah. La que iba a arriesgar. Y otra. Algo que pegue. O pegar. 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 Supongo que, ¿sabés qué? Supongo que deben ser maracas, porque huele... ¡Ay, no, Chuchu! Si las maracas las agitas. No, no, Chuchu, 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 ve que chota. Si no le ayudás vos, no, 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 no. Las maracas se agitan, no se pegan. Bueno, va a estar ayudando a tu equipo. Suizo. Ahí te ayudé, Chuchu, para que no llores, boludo. Suizo, suizo, suizo. ¿Qué puede ser suizo? Chocolate suizo. Me resuena, chocolate suizo. Y después, suizo, suizo. No, no. Rebuscá la Chuchu esta, eh, también. No, no, no. Es que tiene... Alpes suizos. Arre. No sé. Arre. Arre. La está echando el piñón a menú. Lo lo pica, 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 pica. Qué bien. Me arriesgo, Chuchu. Vamos, Chuchu. Easy peasy. Lemon squeezy. Bueno, ¿pasamos? ¿Hola? Sí, sí, pasa rápido, Jota. Pasa, pasa, si no tienes tiempo para pensar. Jota, ¿vas a pasar? Ahí está. Lo eches tiempo tú. A ver, eh... Encima le está dando tiempo y quiere que pase. Carajo, eh. Maracas. Maracas, se golpean. No, es increíble. Pará, pará. Pero se meten en el microondas para darle más frío. No, no. O capaz que pueden ser un paleontólogo de Lagones. Pero aparte no sé qué puede ser. Capaz que encontrarás maracas en África, amigo. Silencio, silencio. Mirá, ¿es esta? Puede ser esta, pará, pará. Puede ser esta, pará. ¿Es no coge humor, sí, boludo? Es clave. ¿Qué aprendimos mirando The Walking Dead? Pará, boluda. Ah, lo tengo. Pero, bueno. Me la voy a jugar, eh. ¡Se enamoró! Esto es mucho, esto es mucho. Redondo, tres. Redondo, tres. Qué difícil me estás haciendo, boludo. No, es súper fácil. Yo no la sé, Chuchu, eh. Esta es del anterior. ¡No! Vamos. Pico con pegar. Pegar un pico. Un pico con pegar. Y si el pico pega, así es la cosa. ¿Eh? Ay, por favor. El pico, ¿qué hace? No, si ganan nada más. Ganan nada más cuando el Chuchu le ayuda, eh. Cuando el Chuchu le ayuda, ganan nada más. Bueno, redondo. Ahora falta la finca Las Mora. A ver. Yo tengo que seguir sacándome de la galera de relaciones, amigo. ¿Cómo hago? Redondo, tres. Pero no sé qué pega, boludo. Todavía se me quedé pensando la que pega, no sé. Pero. Dios. Bruja, uno. Europa, no. Puede ser un bufón. Por la edad... Ah, no. Qué, boludo. Hechizo. Puede ser. No, no. Puede ser un bufón. ¿Qué me convierto ahora, boludo? Estoy pensando en qué me convierto, boludo. Pone... En un bufón. Pará, pará, pará. Será el orto. O medio Europa. Te podés convertir en un bufón lleno de Europa con el viento en el tablero. A una finca. Teniendo un sueño que estás en una finca con loros lleno de orejas de autor. Abriendo una lata de yemas. No, bueno. O abriendo un chandal. Pará, no sé ni qué es un chandal. Lo dejá de pensar, pelotudo. Una lata de la finca Las Moras, versión autor, rodeando el metro con un sueño de Cleopatra. A ver esto. Con mi prima, la europea. Si puedo meter esta, si puedo meter esta, si puedo meter esta. De concentrarlo, Maurete. Sí, sí, sí. Él gana nada más porque tiene que ayudar a Sabri. Pone dos, gordo. Y en una de esas, si mi prima la orejola... O capaz que puede ser un bufón, piñón fijo. Animales. Animales. Ah, muy fácil. Ok, esta es de la anterior. Vamos. No importa. A ver. Loro, supongo que es una. Oreja, no es oveja. Así que no. Oveja. Y le queda una. O una abeja. Europa, bufón, tablero, bien. Primo, propato, rodeo. Estoy entre esta y esta. Métra, sueño. A ver, me falta saber qué pega, pero bueno, capaz es el viento que te pega en la cara. O tal vez es un sueño. O tal vez es un sueño. Porque era el rebojo 3. ¿Qué hago? Chau. Ay, rayos. Bueno, por lo menos no era ninguno de ellos. Mmm. ¿Cuál es la niña? No, hay uno de los celos. Chico, ahora estás muy callado. Me quiero pegar un tiro entre los dos huevos, amigo. Bueno, basta, basta. Cerré el orto. ¿Saben qué le voy a hacer, honor? Risas, uno. ¿El berrero de jajas? No fue, no me puede risas. Vamos. Ya no sé en qué convertirme, amigo. Te juro, por Dios. Te falta el montón. No puedes arriesgar más, Cono. No, vamos tranqui, vamos tranqui. Lucho habla menos, eh. Ya, tranquilo. Pero yo no digo nada igual. No importa, por las dudas. Ay, eh. Y justamente. Por eso no van ganando. Porque no habla. Seguimos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ok. Muy bien. Pero la puta madre. Vamos. Uy, nos quedan dos, amigo. ¿No podés rellenar las dos? Gordo. ¿Qué hiciste? Gordo. Sonó todo. ¿Qué fue eso, amigo? Le pegué a la puerta. No, bueno. ¿Hiciste clave a Morse? Pasa que no sé, boludo. Pasa que no sé, bro, si mataste, boludo. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Prima. No, pues, eh. Es muy buena. Prima. No puede ser que me usen a mí para esto. ¿Por qué me convirtió ahora, bro, bro. Dale, gordo. El Chucho se quiere morir. No, no. Pero, boludo. Pará, no. Después yo quiero ver cuáles eran las explicaciones de él. ¿Sabes qué era obvio de la primera? No, te la voy a dar, te la voy a dar. El Chucho que la está viendo te la voy a dar. Te la voy a dar después. Poné cuatro. No, no puedo creer, Chucho. Poné cuatro. Estoy pensando. Es que hay dos que nunca nombré, las tiene que relacionar. Sí, boluda, pero si... Bueno, eso es donde me culpa, boludo. Ah, no, si vengo cargando con palabras hace ocho rondas, boluda. Chucho, Chucho, acéptame y dame la segunda que en la anterior ganaron porque vos la ayudaste. No, no ganamos porque vos me ayudaste. No, dudo, Chucho, dudo. Pero acá se cayó pedazo, amigo. No, boludo. Se cayó pedazo. Voy a poner... Poné cuatro. Yo tengo dos en pendientes. ¿Ok? ¿Qué es eso de poner cuatro, poner tres? Bueno, ya está. Si van a ganar ustedes. ¿Qué es eso de poner cuatro? Estoy tratando de relacionar estas, pero no sé. Sí, dale indicaciones. Si en total yo no podía hacer eso. Vos te dejan, Sabri, dale. Aprovechá, el Chucho vos no te va a decir nada. Si quiere que arriesgue, ya está. No sé cómo relacionar estas dos, amigo. Es que tiene dos palabras que nunca te relacionó. ¿Tenés alguna Chucho para relacionar vos? ¿De cómo hacerlo? No, no. Está complicado. Bueno, que sea lo que yo quiera. Subte cuatro. Bien. Ok. Esta es la que iba a poner anterior. Ajá. Bien. Europa, hay subte. Tablero, hay un subte. Viento, metro, subte puede ser. Sueño, cuando dejas en el subte. Palabra que lee la... Es increíble. Leyó todas y todas las relaciones. Hasta viento con el ventilador de abajo en el subte. Es increíble. Europa y subte. Tablero y subte. Viento con el ventilador en el subte. Viento que te da cuando pasa el subte. ¿Me entendés? Cuando pasa el subte. Sueño, me da en el subte. Toda la relación, ¿no? Chucho, ¿cómo llegas a tu finca? ¿En subte? Obvio. Autor. No puede ser, boludo. Chucho, toda la relación. Los autores, ¿dónde escriben los autores? En el subte. Bueno, bueno, voy con esta. Cuando te pica la oreja, ¿qué te rascás? ¿Dónde? En el subte. Obvio. Ta, te, ti, suerte para mí. Si no es, para mí será para ti. Ta, te, ti. Esta. Listo. No me digas. Sabri, te informo que piñón era la de la primera ronda de pegar. Yo no entiendo cómo no es la piñón. Sabri, te metes en piñón. Sabri, Dios mío. Pero yo piñón lo entiendo por lo de la bici, no por la piña. ¿Qué bici? No, bueno. El piñón, el piñón fijo. O piñón fijo. El piñón fijo de la bici. Sabri, lo que hago sin tiempo, ¿ya no puede poner para nada? Y nos faltaba una todavía. Es que no tiene. Y bueno, pará. Le dijimos creer. Pero si faltan ellos. No, bueno. Y bueno, gordo, el hijo va a quedar que se equivoca. Sí, sí, sí. Tyson. Europa, tablero, viento, sueño, auto... ¿Era europeo? Sabri, te me caíste a pedazos. De tal manera, Sabri. Pillón, no lo saqué. Después, redondo. ¿Cuál era redondo? Yema y Venus. Son las únicas dos cosas redondas que había en todo el tablero. Y bueno, después puse. Listo. Después, animales tres. ¿Cómo me pones...? Explícame lo de lata y animales. ¿Cómo es eso posible? Estando, estando. No sé qué animal pusiste. No me acuerdo cuál era. Loro, creo. Y rodeo. Y rodeo, que es un lugar donde están los animales. Encerrar un corral. ¿Cómo? ¿Cómo? Chuchu, ¿y cómo relaciona pegar con maracas? ¿Y cómo? Pegar con maracas, pico. ¿Por qué? ¿Por qué? Pensé que también el pico pegaba. Y lata, dámelo de lata. Dámelo de lata, a ver. La de lata, porque es redondo, de la anterior. Y la de lata redonda. Tiene una cosa redonda. Es un círculo. La de lata es un círculo, ¿no? Increíble. Bueno, no jugamos mal. La de lata es un círculo. Porque ya es demasiado. Sabri, hoy bus te caíste a pedazos. No es mi culpa. No, no, no. No, no, no. Chuchu. 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 El cijo juntar una. Sabri, Egipto tres era. Mi opinión nunca lo saqué. Chuchu, chuchu, ¿quién juega con vos? Chuchu, ¿quién juega con vos? Listo, pasate. Jota juega con Chuchu. No, no, no. Voy a jugar con Chuchu. Chuchu, ¿puedo ser Spide Master? Quiero ser quien da los cosos. Sí, yo también. Dale. Pero para, yo no soy Spide Master. Hace como cuatro rondas. Y yo también. Muy bien, esa predicción. No, que vete con el Chuchu. Quien gana, pastichuchu. Hacemos dos acá, hacemos dos acá, hacemos dos acá. Jota. Acá, Sabri, se va a saber perfectamente si son la mula o si hay un problema nuestro. ¿Estamos Chuchu? A ver, van ellos, van ellos. Van ustedes, vamos. Chuchu, ¿a qué se va a saber la verdad? El verdadero, la verdad es la verdad. Sí, sí. Ayudame como hiciste con Sabri, ¿no? Tranqui, tranqui. Chuchu, mirá. Gobernador. No, mirá. Coco, Disney. No, no. Coco, Spide. Yo no quiero ser más. Chuchu, Coco, microondas. Dale, Sabri, pensá. Dale, estoy pensando. Creo que es muy difícil. Voy, Chuchu, para. Pará, 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 pará. Ay, qué difícil. Ok. Ok. Uy, qué difíciles que están, ¿eh? La tengo joya, Chuchu. Bueno, no sé, ya está muy difícil. Lujos. A ver, lujos. Tres que mando encima. Sí, 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 sí. A ver, ¿qué puede ser un lujo? Bueno, un millonario tiene lujos. Esta es fácil. A ver, bruja, tacto, combate, galleta, borde, falta, vida, corteza, coche. El coche puede ser un lujo. Piso, enfermera, gobernador, ordenador. El ordenador puede ser un lujo. Estudio, cabra, banda, coco, escarcha, cólera, extraterrestre, tubería, cerebro, pez, cabina. Y me suena... ¿Me puede arriesgar, Sabri? No, no digas nada, no digas nada. No puedo hablar. Se está mordiendo lengua la cara de verga esta. Sí, la reguera. El coche es boi. Tengo miedo. No sé si pasar. Tengo miedo. No sé si pasar. Un extraterrestre puede ser un lujo también. Més si tenés un extraterrestre en tu casa, amigo. Es alto lujo, boludo. Chucha, lo tengo muy difícil, ¿eh? Reconfío, Chuchu. Bueno, un lujo de tener un ordenador hoy en día. ¡Para puta! Esto que se guía, pa. No, boludo, es muy sólido. No, 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 pero... ¿Sabes lo que pasa? Estoy transpirando, ¿eh? Estoy transpirando. ¿Sabes lo que pasa? Que eran claves porque eran esas. No había otra. Es que son lujos. ¿Te acuerdas? ¿Eh? ¿Literal? ¿Literal qué era eso? Uff. Estuvo solidísima, boludo. Solísima. Mis manos son agua. Muy sólida estuvo. Mi culo es agua. Muy sólida estuvo, muy sólida. Ay, Dios. No, Chuchu, me la juego. Bueno. Dios. Que sea lo que Dios, que sea lo que Dios quiera, amigo. Que sea lo que Dios quiera, por favor. Bueno, ¿el piso está mojado? No, yo pensé exactamente lo mismo. Vamos, Chuchu, vamos, Chuchu, vamos, Chuchu, vamos, Chuchu, vamos, Chuchu, vamos, Chuchu, vamos, Chuchu. Ah, qué difícil. Ah, qué difícil. Sí, yo me olvidé que hay una negra. Sí, boludo. Vos sabés que yo a veces me doy cuenta dos rondas después que digo, uy. Amigo, yo me mandé tres de una, pero no me acordaba que había negra. Pensé que no había. A ver qué le puedo poner acá. Pin-pong, ¿qué es Pin-pong? ¿No será Pin-pong? Pin-pong, bueno. Pin-pong, ¿pin-pong? ¿Qué es el boludo? ¿Qué interpreto? Yo las estoy viendo, sé cuáles son y no sé qué quiso poner, ¿eh? ¿Qué? Pin-pong. Son dos palabras, pero bueno, ¿viste? No, Pin-pong. Sí, bueno. Si yo tengo que escribir mal para hacer que dos palabras sean una, está bien. Pero no es una palabra sola. Ya, 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 ya. Pero es una palabra sola, no son dos palabras. Silencio, silencio. O no, ah, bueno, no sé. Bruja no me suena, tacto no me suena. Es que no sé qué es Pin-pong, combate. No puede ser, me quiero morir. Galleta. Vamos a ver lo que es Pin-pong. Basta, Sabri. Cortesa. No me quiero morir. Sabri, basta. Basta, Sabri. Sabri. Es que me quiero morir, no más. ¡Cierra el orto! Pero yo no estoy haciendo nada. Ay, es que no sé qué es Pin-pong. Es que no sabe que es listo, o sea. ¡Ah, está, Sabri! ¡Sabrina! No tenés que responder. Sabri, llamate en silencio. No, no le hacemos nada. Sabri, basta, boluda. No, ah, no emitás sonido. No emitás sonido. No emitás sonido. Ay, no sé. Es que me puedo mandar por alguna, pero no... ¡Dios! Me suena que puede ser... Ay, Pin-pong, qué hice yo. Uno, cero. Galleta. No. Es que no sabía quién era yo, solamente rígué. ¿Qué mierda es Pin-pong? Silencio. Sí. Ah, no, 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 no. ¡Pero Sabri, no! ¡No dije nada! ¡No dije nada! ¡Pero callate ya! ¡Cállate! ¡No, no dije nada! ¡Acá la caigo yo! ¡Cállate ya! ¡Pero callate ya! ¡No, no, no! ¡Qué parte de... No, es increíble, no, no hay manera, no hay manera. No hay manera, no hay manera. Es que no estoy diciendo nada. No sé por qué se enojan. Vete a Chucho, yo te dejo. Es que sí, no, no. ¡Dije a Pin-pong! ¡Nada más! Bueno, y no te callas así. Y no te callas así. Y sigue. Y no se calla. Pero, ¿cómo no puedo decir la palabra que escribí? ¡Ya está! ¿Ya está? ¡Estamos todos locos! Bueno, bueno. Amigo. Y no para, ¿eh? Es una banda. Y no para, y no para, y no para. Tranqui, Sabri, le vamos a romper el orto. Tranqui. No me maté, Negrasa. Pero no entiendo por qué se enojan, boludo. Por eso me extrañas. No importa, no importa. Que se enojen, porque están perdiendo, Sabri. Estos pimpollos. Ay, carajo. Igual ahora que lo pienso. Pin-ponto qué galleta y era. Capaz que no era galleta. Qué culiao. Puede ser muy jodida esta, ¿eh? Type PC. Toda Type PC. Bueno, va, Chuchu, ¿eh? Vale. Es que es muy jodida. Bueno, va. Chuchu. A ver, dale. Dale, boludo. ¿No se lo querés escribir también? Acá. Y acá. Gordo, ¿qué pasa que te has callado? No, es más, recién casi habla. Sí tiene que ser un Spymaster. No, no, no. Es más, recién hizo algo que está mal. Haría clip. Porque yo no dije nada. Y vos, no importa. Yo no dije nada. Dije dos, solamente pin-pon, tres veces. Y dice, ay, callate, callate. Vos recién hiciste algo que estaba mal. Y lo sabés. Es verdad. Y lo sabés. Es verdad. Y lo sabés, Juan Pablo. Es verdad. Confirmámelo. Sí. Estoy en un cumple. Confirmámelo. Sí, es verdad. No puedo hablar. Ah, ah. Es verdad, es verdad, Sabri. Confirmámelo. ¿Sabe quién lo confirma? Miami. No, sí, dale. Porque a mí, yo dije tres veces pin-pon y me cagaste a pedo. Y vos recién hiciste algo. Pero no puedo hablar, ¿no? Bueno, pero listo. Disocié. Ya lo dijiste. Ya lo hiciste. Ya lo hiciste. Igual no, no, frejo, no sé. Admito mi error, eh. Admito mi error, admito mi error. Admito mi error. Después voy a hablar de eso. Después me lo pueden decir. No, no importa. El chat ni se dio cuenta. Mirá, el chat ni se dio cuenta. Bueno, yo sí que dio cuenta. Está bien, está bien. Pero el chat no se dio cuenta. No importa, ya está. Pero no te pongas pesado. Ok, vamos tranqui. OVNI. Y me suena esta. Es más, ¿cómo será que el chat no se dio cuenta, eh? Igual, o sea, te la dejo pasar porque a veces pasa. Bueno, si no tenemos que mutearnos directamente. Silencio. Bueno, ya, 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 ya. No me voy a hablar mal sobre el tema. No, tío, ya está, no pasa nada. ¿Vas a pisar el palito, gordo? ¿Eh? ¿No querés pisar el palito? Se alertó. Gordito. Dale, pisa el palito. Tarado, corrupto, vendepatria, igual que toda tu cría. Pisa el palito, gordo. Me la juego, eh. Chuchu, si llegas a sacar esto, sos Dios. Sos Dios, eh. Estoy muy lejos de serlo. Ojo, se hace que esto sos Dios. Yo creo que esta es la palabra, pero bueno. Borrego 2, 2. Ah, bueno, perdón, sí, no. Quise poner el 2, lo escribí sin querer, pero tenía que poner el... Perdón. Ah, un pelotudo. Borrego 2, 2. Es que lo escribí y lo puse, hice ambas. ¿Lo estás haciendo señas, boludo? ¿Lo estás haciendo clave morche? ¿Clave alfaunumérica, pelotudo? Este, boludo. ¿Borrego un pez? Sí, no sé. No sé, yo lo tomo como algo chiquito. No sé, que viene la definición de borrego. Con ese concepto podés poner coco, cerebro, vos lo que vos quieras. Claro, boludo, sí, sí. Bueno, pero lo peor fue lo de Sabri que todo lo relaciona a Subte. No me jodan. Pero estabas jodiendo igual, chicos. O sea, no eras de verdad. Estabas jodiendo. Ay, Jesucristo. No, bueno, se te... ¿Jesucristo? Está bueno. ¿Qué? Mirá cómo escribe fútbol. ¿Cómo se escribe? ¿Lo googleó? ¿Lo googleó? ¿Fútbol, Sabri? F-U-T-B-O-L. No, yo lo escribo así, perdón. ¿Banda? ¿Banda puede ser la banda? ¿Puede ir por la banda? ¿O la banda canclerera? Coco, cerebro, escarcha, cólera, cabina, estudio, borde. Borde del área también puede ser. ¡Tacto, bruja! No, no sé nada. ¡Juliado! Y pero borde, borde del área, banda, banda por la izquierda, o banda de... No, pero banda... Sí, sí, sí. Sabri sabe una banda de laterales. O Coco, porque la pelota es parecida a un Coco. ¡Vérenme a hablar, ¿quieren? Gobernador, Macri, presidente de Boca. ¡Tacto, porque se pegan! ¡Ojo! Dale, 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 sigue hablando. Sí, sí, también el fútbol se estudia, el fútbol es vida. Sí, 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 sí. El fútbol te entra en cólera, el césped se escarcha. Sí, sí. Tenés que usar el cerebro para jugar al fútbol. Sí, sí, sí. Hay una banda de partidos por semana. Tienen enfermeros los tipos por si se lesionan. Sí, sí. Y los equipos dejan la vida, dejan la vida en la cancha. Voy a jugar por... Por, 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 por... Tiene más sentido la banda. Y si no, bueno, nada. De la borde. Yo hubiera puesto lo mismo. Ay, la puta madre. Me hubiera puesto exactamente lo mismo. No, está bien. Perdón, Sabri. ¿Pasa nada? No, puteame. Puteame. No, no podés decir nada. ¡No, no podés decir nada! Uf. Ay, pasa que... Qué culiada, boludo. ¿Quién? Es que hay una carta de usted que me está rompiendo las pelotas. Buen. Parada. Ay, casi. No sé cuál es. Ay, qué rompeverde, boludo. ¿Cómo la hago? Ya sé cuál es la anterior. Bien. Tiene que ser. Yo también. Bien. Puta que la parió. Puta madre, abuela. Una peli en mi cabeza. Y si el mundo termina hoy. Puta que la parió. Chucho, ya tengo que estar a la verga, ¿eh? Dale, boludo. Manda una sola, no importa. Voy. Y bueno, y otra en la anterior. La re. Diría J. Esa va a ser Sabri. Eso, pero eso es trampa igual. Ah, sí? Ah, ¿se puede decir? Entonces, bueno, le estoy llamando dos J, ¿sabés? La anterior también. Sabri, pero vos sos la G Master. ¡Y si vos está diciendo eso! ¡Vos sos la G Master! ¡J! Pero esto ya lo pusiste. Ah, muy bueno. Mojado dos. Bueno, debe ser porque yo la había marcado. ¿Y la J? Bueno, ya está. ¿Y esta le borreo? ¿Sí? ¿Cómo supo esa? Chuchu, vos sos crack. Borrego, vida. Vos sos crack. El verdadero. El verdadero. ¿Cuál es el análisis? El borrego es el hijo de la cabra. Y están haciendo una nueva vida en este mundo. No, pero vos tenés que dejarlo a ver. Bueno, pero cerrá el horto, Chuchu. Vos tampoco de explicaciones. No, vos... Sobre que estoy ayudándote a Chuchu. Pero cuando termine la partida. Claro, vos sos re boludo también, ¿eh? Yo puedo hablar por mí. Soy re borrego. Dale, J. Telefónica 2. Cabina, telefónica. Esta es seguro. Esta es borde del área. Y la otra hay, mamá. No hay otra. Es que no hay otra. Telefónica bruja no. Telefónica... No hay otra, J. No hay otra. No te doy otra pista, boludo. Sí, son dos. Bueno, Chuchu, todo se define ahora. Para mí, Sabri, tendría que haber puesto... Hubiera puesto tres, Sabri. Sí, pero no, era... Nadie diría, Nia. Es lo único que voy a decir. Bueno. Esta es muy vos, Chuchu. Pero es muy vos. Sí, sí. Muy vos. Muy vos. ¿No fue lo que habías dicho? No dije que el otro día, boludo. Yo dije que se enojó. Pero también es una enfermedad. Pero tampoco puedo poner enfermedad porque está enfermera. Pero no puedo poner enfermedad porque está enfermera también, boludo. Hubiera puesto yo, qué sé... Bacteria o algo así, boludo. Virus. Nunca te puede ser enfermera. Pero puede ser enfermera también. No pasó nada. Sabri, ¿querés hacer otra a ver si ganás una? No, lo quiero jugar más. Vos jugué al supermercado. ¿Se fue? ¿Salió? Sí, vos jugué al supermercado. Sabri, fuiste vos y la floja. Che, Jota, ¿cuánto ganaste hoy? No, no fui y la floja. Y yo gané de la mayoría. Ganaste un par. ¿Vos, Chuchu, ganaste hoy? Sí. ¿Yo gané hoy? Sí. ¿Sabri, ganaste hoy alguna? Sí. ¿Cuál? Con vos, cuando le ayudaste. Pero no me ayudó. Ah, listo, chau. Acorda. No, no hay alto. No. ¿Cómo? No. 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 No, no. ¡Gracias!